¿Cómo están muchachos? Muy buenos días. Vamos a comenzar mostrando lo que ocurre hasta ahora acá en este punto neurálgico de la comuna de Estación Central, en donde recordemos que influyen dos medios de locomoción muy importantes. El metro, que está con su estación acá, y también los corredores del Transantiago, que trae casi toda la gente del sector poniente hasta este punto, y también del sector sur, para que sigan hacia sus destinos principalmente hacia el centro y también hacia el sector oriente de Santiago. Mira, cuando hablamos de síndrome, ya hablamos de una cantidad también de síntomas. Cuando volvemos de vacaciones se genera una cantidad de síntomas como por ejemplo lo que son depresiones, angustias, fatiga por volver al trabajo, cuando empieza a costar un poco como retomar la rutina en el labor. Ya efectivamente se está hablando de aproximadamente un 35% de los trabajadores menores de 45 años que padecen este síndrome que es completamente normal. Ahora, ¿qué se puede hacer en torno a estos síntomas? ¿Y qué ocurre cuando ya se extienden? Porque se puede entender que puede darse en los primeros días, pero si esto sigue y continúa. Sí, claro. O sea, como te estaba mencionando, en una semana o dos semanas es completamente normal que existan estos síntomas. Pero cuando ya se empiezan a alargar es muy recomendable que se consulte a un especialista. Lo principal es la organización. Organizarse siempre con las cosas que se va a realizar. Ahora cuando estamos de vacaciones, generalmente estamos haciendo actividades entretenidas. Estamos dentro de lo que también es el ocio. Por lo tanto es bueno ir progresivamente volviendo a tomar algunas actividades que son estrendidas. Por ejemplo, realizar deporte, las actividades sociales, juntarse con los amigos de manera progresiva. Y así la adaptación va a ser mucho menos complicada. Yo escucho esas recomendaciones y durante toda esta semana intenté que mis hijos se acostaran temprano y fue imposible. Recién ayer logré que se acostaran a las 9 de la noche, pero es bastante difícil sacar las pilas. Sobre todo a los niños que están con toda la fuerza, con todas las ganas y se acuestan como acostábamos durante las vacaciones, 11, 12 de la noche. Claro. O sea, y con respecto a lo mismo, es muy importante que los padres también incentiven a los niños, los refuercen para que vayan al colegio. De alguna manera, cuando tú vas a salir de vacaciones, tú tienes una meta, que es salir de vacaciones y descansar. Entonces realmente es bueno como reforzar a los niños de que ahora les va y vienen al colegio, que van a conocer nuevos compañeros. Y cosas así, que los ayudan a los niños a levantarse en la mañana. Algunos estudios avalan lo que tiene que ver con esto, con lo de la alimentación. Bueno, y es que es mucho más fácil responder de que mente sana, cuerpo sano. Más que nada eso. Hay que entonces retomar los hábitos y comer sano y también hacer deporte. Es la recomendación principal para nuestra familia. Muchas gracias, Álvaro, por tu ayuda. Ojalá le sirva a alguna de las personas que nos están viendo a esta hora en pantalla. Quiero mostrar, para terminar, que está bajando una gran cantidad de bruma a esta hora acá en la estación central. Si ustedes ven los letreros que están con luz, se puede apreciar que está avanzando lentamente esta bruma hacia el sector en donde nosotros nos encontramos. Ha bajado la temperatura también. Nos dicen que generalmente a las 6 de la mañana está grata, pero cuando ya se acerca a las 8 de la mañana comienza a bajar abruptamente la temperatura. Por lo menos acá en la comuna de esta zona central. Todo tranquilo. No se han reportado accidentes de tránsito ni situaciones de atochamientos mayores hasta este momento, por lo que nosotros tenemos entendido. Y, por supuesto, cualquier novedad se las informamos de inmediato. Una mañana con cara de marzo. Ya los cielos bastante oscuros todavía. Prácticamente de noche ya, Miguel. Y esa oscuridad va aumentando con la bruma que tú nos señalabas a las 7 de la mañana con 17 minutos. Y vemos que hay muchísimo movimiento en la capital. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Buenos días. Cambió el escenario radicalmente desde la semana pasada al de hoy. Lo vemos ahí en las calles.